La botella nace bajo el sol, surgen retos a mi alrededor, debo empezar a volar. Merejos fantasmas, insomnio adversidad, viejas heridas sin cicatrizar, el sueño ha de ser realidad. Quiero salir del laderito que he creado, guiarme al fin con objetiva orientación. Reborroté todas las pautas que aceptaron, guiarme al fin. La botella nace bajo el sol, surgen trabas a mi alrededor, debo dejar de sangrar. De la multitud me siento soledad, soy un extraño en comunidad, debo encontrar la verdad. Quiero salir del laderito que he creado, guiarme al fin. Con objetiva orientación, debo romper todas las pautas que he intentado, guiarme al fin. Quiero salir del laderito que he creado, guiarme al fin. Con objetiva orientación, debo romper todas las pautas que he intentado, guiarme al fin. Con objetiva orientación, debo romper todas las pautas que he intentado, guiarme al fin.